José Luis Zambrano Pueblo a tomarme una cerveza Y a visitar las nenorras que me gustan También dije que una parte era el dinero Pa' una camisa, un pantalón y un sombrero Y después sí, que siga la parranda Y así pasar mi momento placentero Y así es que yo me gasto mi dinero De mis parrandas tomando, echando bueno Ahí me pongo el sombrero Me quito el sombrero Como buen costeño me pongo el sombrero William, el veneno González Lesbe y Víctor Salcedo Báilenlo Arnovis y Calisto Mejía Haciendo por el pueblo Primo Cristóbal Mercado Y ya sé bizcochero Puro limoncito El gran Eduardo Viloria El mismo de la otra vez Periodistas de moda Periodistas de moda Santiago Zambrano Y Alex Fideo Pégale Moisés Jerez Ok, ok El verbo En Montería Y en Bogotá El negro Con las nenorras yo he visto hasta al alcalde Al policía, al doctor, al ingeniero Hasta el maestro y también al carnicero Y a mí me critican porque hago lo que quiero Ay, dejen que yo me gaste mi dinero En mis parrandas tomando, echando bueno Y me pongo el sombrero Me quito el sombrero Como buen costeño siempre uso el sombrero Cristo vende y cindilara en la taberna Encanto Sigo tomando ron, sigo bebiendo ron Sigo tomando ron, sigo bebiendo ron